Oración a Pomba Jira para doblegar, someter, humillar, dominar, amarrar y enamorar al hombre amado. Pomba Jira María Padilla, que tu magia sea la gracia de mis deseos plasmados, por los innatos benditos poderes de la tierra, por la cálida presencia del fuego, por la inspiración sagrada del aire, por las inmaculadas virtudes del agua, yo, tu nombre completo. Te invoco a ti, Pomba Jira María Padilla, por la fuerza de los corazones sagrados y por tus lágrimas derramadas por desamor, para que te dirijas a, su nombre completo. Sin importar donde ni con quien se encuentre, y cuando lo halles, lo traigas en espíritu, en cuerpo y alma ante mí, tu nombre completo. Y lo ates a mi ser espiritual y carnal por la eternidad, salve Pomba Jira María Padilla, reina de las siete encrucijadas. Te implora ahora, jira, 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 ven poderosa mujer y jira a mi favor concediéndome que, su nombre completo. Se sienta completamente apasionado e intensamente enamorado de mí, tu nombre completo. ¿Qué, su nombre completo? No pueda ni quiera estar con absolutamente ninguna otra mujer que no sea yo, tu nombre completo. Que todas las mujeres que tenga o quieran estar con, su nombre completo. Se aparten de él, en este justo momento y para siempre que, su nombre completo. Decida desde lo más profundo de su ser, tenerme a mí, tu nombre completo. Como su única mujer por el resto de su vida que en sus pensamientos y en su corazón, solo yo, tu nombre completo. Este desde ahora, como su único gran amor que, su nombre completo. Y jamás tenga siquiera intención alguna de dejarme a mí, tu nombre completo. Que el cuerpo, la mente, el corazón y el alma de, su nombre completo. Sientan placer y felicidad solo a mi lado, mi poderosa reina María Padila. Yo te ruego traigas a mi lado a, su nombre completo. Doblegado, enamorado, dominado y humillado a mis pies con todo de él, tal como yo, tu nombre completo. Deseo con todo mi ser y con toda la fe que hoy me trajo a ti, a pedir tus sagrados favores. Los que desde ya, te agradezco mi gran reina María Padila, porque tengo la certeza que ya están siendo cumplidos, por ello prometo llevar siempre tu nombre presente y en agradecimiento, divulgaré tu nombre mi milagrosa reina, a donde quiera vaya por haberme concedido, que, su nombre completo. Este loco de amor y pasión por mí, tu nombre completo. Por transmitirle, que debe luchar por nuestro amor ante todo y todos. Por hacer que cada lágrima, que yo, tu nombre completo. He derramado a lo largo de mi vida por desamor, se haya transformado en un gran amor hacia mí en el corazón de, su nombre completo. Sé que los espíritus de tu poderosa falange, Pomba Gira, están soplando en los oídos de, su nombre completo. Soplándole mi nombre, tu nombre completo. En todo momento, de día y de noche, indicándole que me hable, que me busque, que me exprese cuánto me ama y haciéndolo entender que nadie jamás podrá amarlo como yo lo amo, que ha sobrado para que deje a un lado su orgullo y vuelva a mí, manso y enamorado para que, su nombre completo. Se duerma pensando en mí, tu nombre completo. Y dormido sueñe sólo conmigo y para que en su despertar, esté pensándome llamándome, sólo a mí, tu nombre completo. Salve Pomba Gira te pido, oh poderosa madre, quita del pensamiento de, su nombre completo. Cualquier sentimiento de odio, resentimiento, ira y enfado, que lo haya hecho separarse de mí, tu nombre completo. Y que cualquier mala energía que sea dirigida hacia nosotros, sea transmutada en un intenso, único, fuerte, incondicional y sagrado amor. Salve Pomba Gira, reina de las siete encrucijadas. Confío plenamente en tu fuerza y en tu poder de hacer realidad mi deseo, Pomba Gira, espíritu de gozo. Necesito por siempre tu magia y tu sagacidad para desviar a la maldad de mi ser y entorno. Necesito me transmitas tu virtuosa seducción, para ponerle solución a mi soledad, que tu resplandeciente sonrisa, como el champán más fragante. Desborde paz y felicidad en mí, tu nombre completo. Y que el corazón de mi amado, su nombre completo. Palpite sin obstáculo alguno, solo por mí, tu nombre completo. Salve Pomba Gira María Padila, reina de las siete encrucijadas. Te pido así, ahora gira, gira, y gira, ven mujer, gira a mi favor haciendo a sí mismo, que, su nombre completo. Quede completamente apasionado y enamorado de mí, tu nombre completo. Por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, en los centros y en los adentros, que así como el aire mueve, el fuego transforma, el agua forma, la tierra cura, y la rueda va girando, va girando, va girando, va girando, que gire, gire y gire hasta detenerse en, su nombre completo. Y en mí, tu nombre completo. Para unirnos desde ahora y por la eternidad. Amén. El pedido y no lo desvanece bajo ningún concepto, y tal favor es tan fuerte que dura por siempre. Es unirnos desde ahora. El pedido y no lo desvanece bajo ningún concepto, y tal favor es tan fuerte que dura por siempre. El pedido y no lo desvanece bajo un concepto, y tal favor es tan fuerte que dura por siempre. El pedido y no te lo desvanece bajo. Gracias.